Es una historia real, dedicada a todas las mujeres hermosas latinas Y quiero que sepan algo, hace un año que no se veía Hace un año que cambié mis amistades Hace un año que no vengo al Choliceo Y creo que hoy está aquí Y ahora no soy llanquero Y ahora estoy solita y me desespero Señorita, tú sabes que por ti no me muero Déjame hablarte, déjame orientarte Dice que en la noche que lo hicimos siento que te quiero Te quiero, tú me quieras Y entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Y entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Ya ni como ni vacilo con el coco No propongo El problema es llegar al fondo No por aquí llego muy hondo No me vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpables Inocables que contigo hay no saludables Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Como si fuera vulnerable Como si fuera vulnerable Soy yo Soy yo Nadie te besa como lo hago yo Dura sensación como el champion de una bro Eres rookie y yo soy pro Y yo quiero resolver el asunto Y estar junto Entre ti no hay nada oculto No hay nada oculto Hácelo lento 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 si sabes que por ti me muero. Yo quiero, yo quiero. Me quieres, entonces ¿por qué ya no vienes? Si sabes que por ti me muero. Señora y señores, junto para la historia, W con Yandel, Luis Conchín. Definitivamente junto para la historia, solo lo agrado por las plantas de florentas de la música latina. ¿OK? Víctor, el nazi, el destino, Luis Conchín. Viene de Puerto Rico, que se escuche. Zumba, Luis. Ayer la vi solita en el choliseo. Tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte. Deja orientarte. Que desde aquella noche que lo hicimos, siento que te quiero. ¡Luis Conchín! ¡Luis Conchín! ¡Muchas gracias, Puerto Rico! ¡No! 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 ¡Gracias!